Así está la vía que conecta a los valles. También se observa que hay una gran cantidad de agua que llega al caudaloso río tras las lluvias registradas durante la jornada de sábado en Santa Cruz. Así luce esta carretera en la zona de la Angostura que va hacia los valles cruceños. Hay que tomar precaución a aquellos conductores que van a circular por esta carretera. Y en las siguientes imágenes le vamos a mostrar la impresionante crecida que se registró en el río Piraí. Esto a la altura de quebrada seca. Rescatistas llegaron hasta el lugar para auxiliar a un grupo de personas, entre los que se encontraban dragueros, que fueron sorprendidos por la crecida cuando realizaban trabajos durante la mañana del sábado. Un helicóptero tuvo que realizar más de ocho viajes para poder sacar a las personas que quedaron atrapadas por la crecida del río. De acuerdo con el informe de la Dirección Departamental de Servicio Aéreo Policial de Santa Cruz, en total realizaron rescates en cuatro puntos del río Piraí. El primero fue en el kilómetro 22, donde lograron rescatar a tres personas. El otro en el kilómetro 12. Otras tres personas fueron sacadas del río en helicóptero. Y el tercer punto de rescate fue en donde se halló la mayor cantidad de personas atrapadas. Esto estaba en el kilómetro 23, donde un total de 10 personas fueron rescatadas. Y el último de estos rescates se realizó en el kilómetro 10. Auxiliaron otras tres personas. En total, la Dirección Departamental de Servicio Aéreo Policial de Santa Cruz respetó a 19 personas durante la jornada del sábado. Hoy hemos tenido crecida en el río Piraí y han habido algunos compañeros de nuestro sector de dragueros que han quedado atrapados. Lamentablemente, hoy la información de la crecida ha llegado demasiado tarde. Por eso es que ha sorprendido a nuestros compañeros. Sin embargo, hay una que ya nos llegó con la anticipación de vida de que hay una crecida extraordinaria en la angostura de 3 metros 20. Así que queremos pedirle a nuestros compañeros de trabajo, los dragueros y a todas las personas que vivan alrededor de la ribera del río Piraí, de que tomen sus precauciones y no se pongan a cruzar el río o a estar en esos lugares. Principalmente a nuestros compañeros, por favor, ya tomen sus precauciones para no quedar atrapados. Se registró una crecida extraordinaria en el río Piraí, en la zona de la angostura. De acuerdo con el informe de Ilse Arti, los niveles superaron los 4 metros. Hemos registrado una alerta extraordinaria, una crecida extraordinaria en la estación de la angostura, en Cuenca Alta, en el río Piraí, lo cual nos ha llegado casi a los 5 metros. Hemos tenido un registro a la 1 de la tarde de 4.78 metros el nivel del río, en el río Piraí, en Cuenca Alta, lo cual ha generado, obviamente, el turbión que está llegando en estos momentos a la ciudad de Santa Cruz. Alertamos a toda la población, todas las actividades de Cuenca Alta, Medio y Baja, que se retiren del río. Estamos ante una crecida extraordinaria que tiende a bajar, ya que se ha dejado de precipitar la lluvia en Cuenca Alta, pero el turbión va a llegar de Cuenca Alta. Ahorita estamos con un nivel que está bajando, pero hemos registrado una mazamorra bastante alta y en unas aproximadamente dos horas va a llegar con fuerza a lo que es Ciudad de Santa Cruz. Lo que corresponde Santa Cruz en la sierra, en las cabañas del Piraí, donde se están desarrollando obras como el puente. Nosotros ya hemos alertado a las distintas instituciones, empresas, actividades, etc., de que se retiren del río. Y veamos a continuación imágenes de nuestro dron que muestran cómo lucía el río Piraí ese sábado cuando se registró una importante crecida. Esto ocurría a la altura de Langostura, a 63 kilómetros de Santa Cruz. Se puede observar en las imágenes aéreas de nuestro dron que el agua rebasó su cauce natural, normal, afectando plantaciones de lugar y también poniendo en emergencia a los comunarios de la zona. Esto es lo que ocurría durante la jornada de este sábado cuando se registraron precipitaciones en Santa Cruz. Una crecida extraordinaria del río Piraí a la altura de Langostura. Y mientras se registraban lluvias y riabas en Santa Cruz y en Cochabamba, en La Paz, se registró un incendio este sábado. De tipo incendio forestal se reportó en el bosquecillo de Purapura. El fuego consumió los pastizales del sector y algunas ramas secas, lo que causó temor entre los vecinos de la zona. El personal de bomberos llegó al lugar y logró controlar el fuego utilizando una gran cantidad de agua. Según el reporte oficial, no se tiene a personas afectadas ni tampoco inmuebles. Una cuadrilla del personal ante incendios tuvo que intervenir en el sector para sofocar por completo las llamas. Se ha suscitado un incendio en la zona de Purapura, a la altura de EPSAS. Los motivos todavía no lo sabemos, están en investigación aún. ¿Ha controlado ya? Sí, sí ha controlado. Las brigadas han logrado controlar el incendio. No solamente hay daños ambientales, para este tipo de trabajo se ha desplegado a 10 efectivos policiales de la Brigada Contra Incendios. Unos 200 a 500 litros aproximadamente. O sea, personal de radiopatrullas que ha llegado primero al lugar y ellos han llamado a nuestra unidad para que podamos desplegar a la unidad correspondiente. De esta manera, iniciamos. Sean bienvenidos nuevamente. Esto es Telepaís Meridiano. Lluvia con drama en dos regiones. En Cochabamba, el río arrastró personas con un saldo de cuatro fallecidos. En Santa Cruz, los voluntarios rescataron a 19 personas. Hoy no se registran precipitaciones con peligro.